El tiempo pasa, estás en mí Ya te has fumado todo por aquí Préndeme fuego cariño, préndeme fuego Hasta que en mí todo tienta un gris Gracias, la bonita, no es el mío, no es el mío Como las nubes de nuestro encuentro en cualquier parte o en Medellín Como las nubes de nuestro encuentro en cualquier parte o en Medellín Como las nubes Como las nubes Como las nubes de nuestro encuentro en el espacio Ahora te toca a ti. Juega ya. No atiendes al juego, ya nada te interesa. ¿Que nada me interesa? Al contrario, ¿crees que no se te escapa nadie? No, nadie se me escapa. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas? Ya no temo nada. La ciudad está triste hoy Por eso quieres venir a verme Cuando ya oscureció La ciudad está triste Entre las calles hay euforia Que todos comparten menos vos No quiero irme a casa Esa noche da para más No quiero irme a casa Esa noche da para más Si da para más Si da para más Si da para más No quiero irme a casa No quiero irme a casa No quiero irme a casa La ciudad está triste Cuando la noche ya envejeciste encima Con tanta cosa metida Esperando a tu cuerpo Al parecer el mío da más Esperando a mi cuerpo Al parecer tuyo siga más Siga para más Siga para más Y aunque soliste en la ciudad Ya sabes que entre las calles la luz No es un anfibreo que quiera tocarte El frío no es el amor Que quiera salvarte El frío no es el amor Que quiera salvarte Nadie querrá venir a salvarnos Nadie querrá venir a salvarnos Nadie querrá Nadie querrá venir a salvarnos No es un anfibreo que quiera Ya no existe lugar Donde la luz tocaba nuestros cuerpos Ahora son solo calles Donde la luz no puede llegar Ya no existe lugar Donde la luz tocaba nuestros cuerpos Ahora son solo calles Donde la luz no puede alcanzarme O al que tengo que alcanzarme a ti Ya que no estás tan lejos Ya que no estás tan lejos Si aún puedo sentir los luchos Que has dejado en el camino Prende un cigarrillo Prende un cigarrillo Prende un cigarrillo Reforma notas Tu tarisman Donde la luz no har